Y hay una resolución de sala regional Jalapa en donde exige o mandata más que nada a lo que es el Instituto LIEPCO para que convoque inmediatamente elecciones. Pero en este caso pues asistimos el día de ayer para efectos de ver una fecha posible porque de antemano estaba programado precisamente para ayer que se hiciera la reunión. Y también nuestras sorpresas de que nos dicen no, no va a haber esa reunión tal porque nos equivocamos y les mandamos un citatorio que es para el 12. Más que nada lo que es el poder judicial ya que está muy bien respaldado el administrador que es su hermano, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Alfredo Laguna Rivera. Que por una parte en su discurso que dieron durante lo que es el desarrollo de la exposición de los magistrados del Tribunal Electoral, en donde hablan de democracia electoral cuando vemos que en la realidad es totalmente falso, ya que de alguna manera tratan de alargar este proceso electoral con la finalidad, no sé, de que San Antonio de la Calza sea una caja chica para las elecciones locales y de gobernador. Tuvimos la oportunidad de estar ese día ahí en su exposición en donde casi llora, por la cual habla de la democracia electoral, cuando vemos que en la práctica no es eso. ¿Por qué se lo digo? Porque curiosamente una sentencia que se tarda en salir por el Tribunal Estatal Electoral es de un mes a dos meses. ¿Qué pasó con esa situación anterior? De que en una semana en Ixofacto resolvieron a favor de la resolución del administrador, de la gente que está impugnando esas situaciones, es la inseguridad. Ya que nada más hay una patrulla que está con la alcaldía municipal y de ahí prácticamente para sus 20 mil habitantes, que es el municipio de San Antonio, incluso se dio el brote de lo que es la chinguncuyá y de alguna manera no se ha podido abatir. ¿Por qué? Porque el administrador en ningún momento está administrando San Antonio de la Calza. No hay infraestructura, proyección de obras de impacto para la comunidad, como es drenaje, electrificación, agua potable y entre otros. No hay infraestructura, para la comunidad, como es drenaje, electrificación, agua potable y entre otros.